Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante viendo el mejor baloncesto del mundo, la NBA, ella estaba apoyando a Miami Heat que está a un paso de llegar a las finales, la barranquillera fue captada en un video saliendo del estadio de Miami y volteando varias veces para ver si su equipo podría darle la vuelta al partido contra Boston Celtics, aunque Shakira y sus hijos hicieron mucha fuerza por su equipo, el resultado final fue de 99-116 a favor de Boston, a pesar de la derrota el Heat lidera la serie 3-1 y necesita una victoria para ganar las finales de la NBA, además del anterior video la misma cantante publicó un video en sus redes sociales